Bueno, muy buenas tardes, un saludo a toda la afición del ciclismo en el Casanare y la verdad que contento y feliz de la respuesta del público, de toda la gente que nos ha apoyado para organizar este gran fondo. Gran fondo significa que es una prueba en bicicletas de carreras, pero de hecho no hemos dejado a un lado la bicicleta de montaña que fueron como con lo que iniciamos nuestros eventos con las travesías. Entonces también va a haber una ruta de 80 kilómetros que es el medio fondo, donde va a haber bicicletas de ruta, pero también hay una categoría aparte de bicicletas de montaña. ¿Es una actividad muy grande entonces? Sí, la verdad que sí, es una actividad bastante bonita, más que grande, pues es muy bonita porque la gente, vinculamos las dos disciplinas, tanto la montaña como la ruta, y bueno, nos acompañan grandes figuras y grandes corredores. ¿Quién más ha confirmado su participación? Bueno, tenemos, nos va a acompañar figuras como Israel Corredor, que fue uno de los embajadores de comienzos con Lucho Herrera en Europa, y nos va a acompañar Israel Ochoa, que también es otro de los grandes corredores que tuvo este país, y actualmente nos acompaña también Óscar Sevilla, el español que, pues como sabemos, ya ha ganado cuatro vueltas a Colombia y ha ganado el Clásico RCN en dos o tres oportunidades. También tenemos a un corredor como Iván Darío Botía, que está en las grandes ligas en este momento, en Boyacá, y es oriundo de Paz de Ariporo, entonces es casanareño y nos va a acompañar el día de hoy y el día de mañana. ¿Cómo es el recorrido de la prueba? La prueba tiene un recorrido entre Yopal, Pore, Mata de Limón, y vuelve a Yopal. Van a ser segmentos cronometrados, no va a ser todo el tiempo carrera libre, sino van a ser tramos los que van a ser cronometrados, de los cuales estos tramos se van a la sumatoria, va a sacar el campeón. ¿Qué tan difícil es hacer eventos como este en el departamento de Casanare o en la ciudad de Yopal? Bueno, la verdad que es muy, muy duro, porque el tema del cierre de vías o de los permisos es muy difícil, pero bueno, afortunadamente con el apoyo de muchas empresas, como es Unicentro, como es Fall Service, como es Ferro Universal, como Arroz Casanare, en fin, todos nuestros patrocinadores que han estado ahí, Jumbo, la verdad que podemos hacer estos eventos, a pesar de lo difícil que es con lograr obtener todas las licencias para estos eventos.